El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para priorizar el diálogo como respuesta adecuada a las demandas sociales, evitar postergar la constitución de espacios de diálogo social y atender el llamado de las comunidades de diferentes regiones del país ante el incremento de las protestas sociales. Durante los dos primeros meses de 2023 se ha observado un incremento de conflictos sociales respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras en enero y febrero de 2022 se registraron 124 eventos de este tipo, en el mismo periodo de 2023 la cifra llegó a los 214 eventos, es decir, un incremento del 72.6%. Las expresiones de conflictividad registradas por la Defensoría del Pueblo se presentan con mayor intensidad en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Magdalena, La Guajira, Tolima, Norte de Santander, Cauca, Boyacá y Córdoba, así como en Bogotá, donde se concentran eventos de movilización que expresan conflictividades de todo el país. Como defensor del pueblo rechazo las vías de hecho y la violencia y le reitero al Gobierno Nacional y a los entes territoriales la importancia de trabajar en la prevención temprana para evitar el escalamiento violento de las protestas sociales, atender los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras, entre otras, para escuchar sus necesidades y construir rutas de trabajo que permitan prevenir la violencia como forma de protesta, así como de respuesta institucional a la misma.